Por FM Symphony 91.3 y lo que estamos escuchando de fondo es la banda de Bettina Boleros Pop, sabor a nada, el tema de Palito Ortega Una versión obviamente muy distinta a la habitual, a la que estamos acostumbrados a escuchar Y está acá en nuestros estudios Bettina Pérez, que es precisamente la cantante de esta banda Bettina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con vos Me encanta estar acá Y te agradezco que difundas esta canción Porque uno de mis sueños es que Palito escuche esta versión que nosotros hemos hecho Me encantaría Y así, tengo entendido que hoy va a estar en el teatro Hoy es el estreno El estreno, está muy bien Mirá, a veces pasa, nosotros tenemos de cortina musical una banda que se llama 9-5 Y tienen un tema, ahí está, está sonando uno de los temas Pero igual volvamos a Bettina No hay problema, a mí me encanta, me encanta compartir con... Está muy bien Y la cuestión es que tiene un tema de Víctor Heredia Y le acercaron al CD a Víctor Hugo Morales y le dijo, mirá, yo le voy a escuchar el tema Si me gusta lo paso Al otro día lo paso, Víctor Heredia le encantó la versión y se juntaron y hace poco hicieron algo junto Así que todo es posible Víctor Heredia, otro maestro Lo admiro muchísimo, mi mamá me hacía escuchar sus canciones porque mi mamá lo adora, Víctor Heredia Así que tenemos grandes artistas en este país Seguro, seguro que sí Y hay artistas que no son conocidos que también hacen muchas, muchas obras interesantes y lindas Bueno, Bettina, contanos un poquito tu historia con la música Y mi historia con la música es dinámica, quizás distinta Hay gente que vive plenamente de esto Yo siempre combiné el arte, el hecho de cantar con la enseñanza Mi trabajo es enseñar, de paso saludo a todos mis alumnos y mis compañeros de trabajo Amo enseñar y paralelamente conocí gente, grandes artistas Tuve la fortuna de actuar cuando formé parte del coro melopea de Lito Nevia Lito Nevia había formado un coro en el sello melopea Y ahí tuve la oportunidad de cantar con Antonio Agri, Pablo Agri, su hijo Con Esteban Morgado, con Ariel Ramírez, grandes artistas Y un buen día quise independizarme con la música, necesitaba cantar sola Y bueno, tuve algunas apariciones con Alejandro Dolina, otro gran maestro Y después surgió así, hacía shows en restaurantes con un músico Llevaba las pistas Pero por esas cosas de la vida, caminando por la vida Me encontré con una banda A la cual quiero muchísimo y tengo el mejor recuerdo Estuve 8 años con ellos La banda de Clicks Fuimos una banda de la zona, en la zona norte Y también con ellos, bueno, con ellos empecé Empezamos a hacer versiones en inglés Y luego un buen día yo dije, ¿se animan a hacer boleros? Al principio muchos no se animaban Y empezamos a hacer 3 boleritos humildemente Y después ampliamos el repertorio Y con ellos hicimos los boleros de manera distinta Con un toque moderno Y ahí empecé el camino Después, bueno, de esos 8 años Cada uno quiso independizarse Cada uno tenía objetivos distintos Y yo quise seguir con esto Porque creo fielmente en este proyecto Amo a los boleros Además de cantar Y quiero que los boleros llegue No solamente a una persona mayor Sino a un adolescente O a un niño Y tuve la suerte Porque realmente encontrarte Con estos músicos tan profesionales De conocer a Fernando Fernando Cifrodelli Que me lo recomendó Santiago Beer Que es otro gran músico Y bueno, cuando le presenté El proyecto a Fernando Quise hacer algo totalmente distinto A lo que hacía con The Clicks Empezar un nuevo camino Seguir, digamos, de alguna manera Pero empezar otra etapa Y Fernando me armó una banda Con otros músicos Y te quiero contar la historia De la banda de Betina ¿Por qué dejé el nombre La banda de Betina? Tiene que ver con un colega, ¿no? Sí, con un colega tuyo Porque yo en realidad Al principio no sabía Qué nombre ponerle Y Fernando me decía Bueno, es tu banda Llámala Betina Pero hace poquito Fuimos invitados por Esteban Mirol En su programa de Radio Mitre Y cuando escucho la grabación Escucho que dice Bueno, y con nosotros La banda de Betina Sonó tan lindo con su voz Una persona que admiro mucho Que dije Ay, me encanta que se llame así Y dejé La banda de Betina Que en realidad es así Es la banda de Betina, ¿no? Como Fernando de alguna manera Me quería hacer ver, ¿no? Y quiero saludar también A los otros músicos Que forman parte de la banda Roy López Roy López es el bajista Diego Titiro Que es el percusionista Baterista de la banda Y bueno, hoy ellos dos No pueden estar con nosotros acá Por otras razones Y bueno Así que estoy contenta Con este camino Le damos a los boleros Distintos arreglos Arreglo de bossanova Arreglo de jazz Arreglo de rock and pop Rock and roll Perdón Rock and pop Rock and pop Sí, perdón Perdón si me escucha la rock and pop Me tendría que invitar la rock Bueno Y bueno Son boleros pop A veces en los ensayos Nos divertimos tanto Y le ponemos tanto power Que el baterista dice Boleros heavy Hay de todo Estaría buena eso de boleros heavy Hay de todo Ahora Yo te iba a preguntar ¿Por qué especialmente Te gustan los boleros, no? El bolero es algo Que no pasa de moda nunca, ¿no? Sí Y es una muy buena pregunta Yo cuando era chica Escuchaba con mi papá y mi mamá Boleros y tangos Me encanta el tango También De hecho Alguna vez hice un show de tango En homenaje a mi papá Porque mi papá amaba el tango Y Pero los boleros Por los boleros siento algo muy especial Es muy fuerte Yo me acuerdo que mi papá Me hacía escuchar los boleros de Mario Clavel Que es mi ídolo Sí, sí Tuve la suerte de conocer a Mario De ir a un estudio Y grabar dos canciones con él Que me dirigiera Una persona extraordinaria Con esos valores, ¿no? Que a veces Se pierden Pero él tiene Él tenía Tenía Porque, bueno, este año Se fue Seguiría componiendo boleros En algún cielo Él era así A donde iba la lapicera El papel Y componía canciones Y, bueno, yo lo escuchaba Cuando era chica con mi papá Y después seguí escuchando Otros maestros Como Armando Manzanero Me encantó muchísimo Cómo Luis Miguel Resurgió El tema de los boleros Que estaban como encajonados Sí, por allí había visto En una entrevista A Chico No Barro Y que decía que antes De los boleros De Luis Miguel Le decían El bolero No sirve más Ya estás Una canción perimida Es vieja Exactamente Y después vino Luis Miguel Él grabó Y fue un éxito tremendo ¿No? Sí Y hay muchos autores Que de repente No se nombran Hay una canción Que adoro cantar Que es Bésame mucho Porque me despertó Mucha ternura Saber Descubrir Así Investigando Que una Autora Compositora Como Consuelo Velázquez Tenía 14 años Y compuso Esa canción tan bonita Me gusta cantarle al amor Me gusta Lo que transmite El bolero La simpleza Lo que comunica Y Poderle dar Un toque Que es bien personal ¿No? A mí me gusta La fusión De la música De los instrumentos Me gusta que sea Una fiesta ¿No? Es eso lo que Lo que me gusta transmitir Cuando estoy en el escenario También Está muy bien ¿Te parece que Escuchemos Luchito El tema 5 Ya que uno de los temas Favoritos tuyos Es Bésame mucho Lo vamos a escuchar Y después seguramente Algo en vivo Vamos a estar haciendo Vamos Hagamos dijo el mosquito Lo vas a hacer vos No yo Vamos a escuchar entonces A la banda de Betina Bésame mucho Después cumplimos Con nuestros suficientes Y seguimos charlando aquí Con Betina Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!